hola gente estamos acá en un nuevo video de reaccion vamos a estar reaccionando la santa grifa fin santa fe clan del mexico song es algo que me han estado pidiendo demasiado y bueno gente el fin lo tenemos y aquí lo voy a reaccionar dejen su like si quieren más santa fe clan o santa grifa ya saben wow la calidad de este video de mexico song banditos y bombas de corazon del mantra en el cantón mi clica en acción armando el pezón pinche es lo que toma santa fe clan tiene una facha tremenda wow y este o sea yo o sea sé diferenciarlo sé quién es quién o sea de la santa grifa para no ser los nombres es algo que siempre me ha pasado hay videos en lo que yo siempre me he preguntado o sea que en videos rap que perrean en un bomba no entiendo eso qué ritmo así que no es una pregunta o sea sinceramente no sé no sé cómo hacer la perrean porque claro otra vez está en el no estaba pensando en otra cosa pero no y la música creo que está bien está yendo bien pero en un buen lado qué es eso wow marihuana junto a ese efecto me gustan mucho los estribillos amigos es encima tiene una voz muy destacada en lo que viene a los que me gustan mucho los estribillos amigos es encima tiene una voz muy destacada en lo que viene a los que viene siendo los estados en este grupo no y santa fe clan obviamente pero yo hablo más igual o sea que el grupo dije así que la santa grifa que me gusta mucho y pues muy bueno muy bien es y y para mí no ver el vídeo o sea no verlo sino enfocarme más en el vídeo pero mire esos pasitos que se tira veo aunque ya musicalmente está muy desarpado y muy escuchable la típica es a ser millonario antes de mi muerte pero qué bueno que diga funeral en vez de muerte o sea ese tío es el mismo está hablando de lo mismo pero le da algo nuevo por decir qué lugar es ese harta montaña no 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 que flow que flow que flow podría ser un top de los rap 10 rapero con más flows no sé es un top pero un recopilatorio les gustaría déjense un like en México son banditos y bombas de corazón desmadre en el cantón mi click en acción armando el pedazo amigo como le pegó esa base en el cantón mi click en acción armando el pedazo Oh, le pegó muy bien al bombo y caja, o sea, obviamente no te va a ser reparticado de todo esto, pero, wow, mientras te gusta, sorprende, amigo, sorprende. Wow, este tema le da, este doble tiempo le da variación al tema, la variación que faltaba, la que venía pidiendo, porque si no quedaría muy a la misma, obviamente si lo he escuchado de la misma manera, pero esto te da una parte más cebada, por decir, o sea, porque te cambia totalmente y cómo le entra. Ah, bandido, si flow, es el que da un mejor, ok, no, para ellos Simón ya es como una palabra, no, o sea, que se usa a diario, como, y Simón es como un sí o no, por ejemplo, vos vas a hacer algo, sí, Simón, algo así, es que no estoy muy familiarizado con la jerga mexicana, pero está, cada día me veo igual, hay muchas cosas que entiendo más, porque ya me han explicado demasiado, y bueno, me gusta, me gusta. Oh, es un whisky o no, otro, yo vengo de una fiesta, que se hizo un videoclip de un amigo mío, y buah, realmente quedo zarpado, oh, whisky, tomé un trago ahí, y buah, me partió el medio. Ah, falta, es una fiesta, amigo. Así que voy a poner este tema en una fiesta ahí, que haga yo, no sé, este 23 de octubre es mi cumple, así que, tal vez ponga este tema. Muy buen tema, ahora es que no puedo verlo, lo recomendaron, creo que tiene demasiado, o sea, musicalmente, me gustó, disfruté, espero que ustedes también, que hayan dejado su like, ya, suscribirse, que es importante, porque, viste que, o sea, me pueden ayudar, ya que creo que el 80, 81% no están suscrito, excepcionaron, suscríbanse, ya saben, dejen su like, en la descripción un tema mío, recuerden, si están aquí, porque el rap nos unió.